El mercado no puede por sí solo resolver los problemas sociales. Fue uno de los titulares de prensa que los alemanes leyeron esta mañana. La declaración fue publicada por el Süddeutsche Zeitung, diario de referencia en este país, y su autoría pertenece al presidente José Mujica. Es que desde su llegada a tierras germanas, la prensa se multiplicó. La actividad de este lunes en Hamburgo comenzó con lo que se conoce como LAB. Se trata del evento más importante sobre América Latina en Alemania y reunió a empresarios alemanes y 38 empresas uruguayas que movilizan un capital de 8.000 millones de dólares y que llegaron hasta aquí solamente para esta jornada. Uruguay está siendo en este momento protagonista en América Latina por diferentes motivos. Desde el punto de vista económico es uno de ellos. Está despertando interés, por lo tanto, en los inversores en Europa en general, en Alemania en particular. El ministro Tabaré Agarre abrió con la presentación de nuestro país. Las políticas agropecuarias en torno a la conservación de los suelos, la captación del agua y el sistema de trazabilidad delinearon un discurso que reivindicó la calidad de los productos uruguayos. Tenemos muy claro que por nuestro tamaño, nuestra lógica no puede ser vender cantidad sino vender calidad. Y para vender calidad en un mundo preocupado por los efectos del cambio climático, la calidad tiene que ver con la certificación de los procesos productivos de nuestros productos en función de los efectos del clima. Los alemanes reconocieron la forma en que Uruguay ha logrado sortear la crisis internacional y adjudicaron enorme importancia al cuidado del medio ambiente, destacando que nuestro país busca el camino hacia las energías renovables. En este sentido, creen que hay espacio para la cooperación entre ambas naciones. Venimos aquí porque muchas empresas alemanas están en Uruguay en este momento trabajando en ese sentido. Con gran expectativa, el presidente Mujica fue recibido en la Alcaldía de Hamburgo. La visita protocolar tuvo el característico intercambio de regalos, las fotos y esta dedicatoria que quedará para la posteridad. Desde Hamburgo, Martín Natalevich, TNU Noticias.